Otra vez mi primer disco, la más clásica, así que canten bueno a todos. Acusete. 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 Una habitación cerrada, pintada de blanco en la ciudad, el hombre que la agita, de muerte y de vida, es la frontera. Una mujer lo acompaña cuando el sol se asoma hasta su oscuridad. Su corazón es valiente entre cuatro paredes, trató de sanar. Se va soltando la luna y sus ojos ya se cierran. Su mano débil se acerca, le dice con fuerza que vivirá. Cae la noche estreñada, al cesar su mirada, tendrás que marchar. A la zona en la mañana, plena de esperanzas, no llegas a ver. Un canto ya no aguanta, si una voz me dice que todo cae. Un canto ya no aguanta, no llegas a ver. Un canto ya 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 no llegas a ver . Y si no vive, recuerda que desde arriba alguien te cuidará Y si no vive, recuerda que nadie en el mundo te quiso más Y si no vive, recuerda que nadie en el mundo te quiso ¡Gracias!